Vamos a pasar a la próxima sección, que es la de seguridad nacional. Y quiero empezar con la seguridad de nuestras elecciones y noticias de anoche, en donde funcionarios de inteligencia señalaron que tanto Rusia como Irán están tratando de influir sobre estas elecciones. Ambos países han obtenido listas de registro de votantes e Irán está supuestamente intimidando a votantes de la Florida. Mi pregunta a usted, señor vicepresidente, ¿qué haría usted para poner fin a esto? Tiene dos minutos sin interrupción. Yo lo dejé muy claro y pido que todo el mundo asuma esa declaración. O sea, cualquier persona que interfiera en las elecciones norteamericanas van a pagar por ello. Esto lo he dicho claramente en esa elección y la anterior, ni siquiera vamos a hablar de la anterior, que China, Rusia han estado involucrados, y ahora nos enteramos recién de que Irán también está involucrado. Van a pagar un precio porque están jugando con la soberanía norteamericana, están interfiriendo, es una injerencia en la soberanía americana. Entonces, que yo sepa, el presidente no ha dicho nada a Putin, no creo que hable mucho con él, no sé, porque no ha dicho nada a Putin y no sé qué es lo que ha dicho recientemente los iraníes. Me imagino que debe haberse expresado en términos un poco más contundentes con ellos. Pero el hecho es que nos encontramos en una situación en que hay países que tratan de interferir en el desenlace de las elecciones de nuestro país. Su asesor de seguridad le dijo a él lo que sucede con su amigo, su amigo, Rudy Giuliani. Lo están utilizando como peón de los rusos. Le están alimentando información inverídica. Y luego, ¿qué pasa? Nada pasa. Luego nos enteramos que todo lo que está pasando aquí, o sea, Rusia quiere asegurarse de que yo no sea electo el próximo presidente de Estados Unidos, porque ellos saben que yo los conozco a ellos y ellos me conocen a mí. No entiendo por qué este presidente no está dispuesto a enfrentarse a Putin cuando Putin está pagando recompensas para que en Afganistán maten a soldados americanos participando en actividades para desestabilizar la OTAN. No sé por qué no lo hace. No sé por qué no está haciendo algo. Cualquier país que interfiera con nosotros va a pagar por ello, porque están afectando nuestra soberanía. Señor presidente, Trump, la misma pregunta... Quiero responder. Y voy a hacer la pregunta y tendrá dos minutos para responder. Por dos elecciones consecutivas ha habido interferencia de adversarios extranjeros. Quería usted, en el próximo mandato, si lo tuviera para responder a esto. Voy a responder a la primera parte. Joe recibió 3 millones y medio de dólares de Rusia a través de Putin porque él era muy amigo del exalcalde de Moscú. 3 millones y medio de dólares la familia de él recibió. Eso lo va a tener que explicar. ¿Por qué recibió ese dinero? Yo no recibí dinero de Rusia nunca. Respecto de lo que usted dijo que pasó anoche, yo sabía, a través de John Radcliffe, que es excelente. Él dijo que hay un elemento en común. Ambos países quieren que usted pierda. Nadie ha tenido una posición más firme con Rusia que yo, con sanciones y con todo lo que he hecho ante la OTAN. Los países de la OTAN pusieron 130 mil millones de dólares, hasta 400 mil millones de dólares para ir en contra de Rusia. Él estaba vendiéndole almohadas a Ucrania y yo, material contra los tanques. Nadie ha sido más duro contra Rusia que Donald Trump. Ellos tomaron el puerto de submarinos. Esto fue durante la presidencia de Barack Obama, la vicepresidencia suya. Ustedes le dieron parte de Ucrania a Rusia. Les estaban pagando mucho dinero y todavía seguramente les estarán pagando mucho dinero. Pero salió hoy la información. Todos los correos electrónicos horribles del tipo de dinero que estaba usted y su familia obteniendo. Y usted, cuando estaba sucediendo esto, era vicepresidente. Nunca tendría que haber sucedido. Creo que usted tiene que explicarle al pueblo estadounidense por qué pasó eso. Hace poco hubo una conferencia de prensa, alguien que trabajaba con usted y su familia. Y, bueno, lo que dijo era muy negativo. Creo que usted tiene que limpiar su imagen. Quizá lo pueda hacer ahora. ¿Qué tiene que explicarle al pueblo estadounidense? Señor vicepresidente Biden, puede responder y luego le haré seguimiento a la situación electoral. Yo no he tomado un centavo de ninguna fuente extranjera en ningún momento de mi vida. Nos supimos que ese presidente pagó 50 veces los impuestos en China con una cuenta secreta en China. Hace negocios en China. De hecho, está hablando de que yo esté recibiendo dinero. No he recibido centavo alguno de cualquier otro país en ningún momento. Número uno. Número dos, él es un presidente. O sea, yo he dado a conocer 22 años en mis impuestos, declaraciones impositivas. Usted no lo ha hecho un único año. ¿Qué esconde? ¿Por qué no está dispuesto a revelar sus impuestos? Los países extranjeros le están pagando mucho. Rusia, China le están pagando mucho. Sus hoteles, negocios en todas partes del mundo. Y la China está construyendo una carretera nueva a un campo de golf que usted tiene en ese país. Entonces, ¿por qué no...? Señor presidente, Trump, su respuesta. Primero, yo hablé con mis contadores. Voy a liberar los materiales impositivos cuando termine la auditoría. Dicen que yo pagué 750 dólares en impuestos. Y una semana atrás yo le pregunté a los contadores. Yo pre-pagué mis impuestos. Millones y millones de dólares. Decenas de millones de dólares. Yo hice un pre-pago impositivo porque en algún momento es una estimación. Dicen que yo tengo que pagar impuestos. Yo hice un pre-pago de impuestos. ¿Y un contador le dijo? Y se está hablando de 750 dólares. Esto realmente es simplemente un honorario de presentación impositiva. Pero yo he pagado millones y millones de dólares en impuestos. Y yo no gano dinero de China. Usted sí. Yo no gano dinero de Ucrania. Y usted sí. Yo no gano dinero de Rusia. Usted ganó 3 millones y medio de dólares de Rusia, Joe. Incluso hay allí una declaración que dice que tenemos que dar el 10% al gran hombre. Creo que usted es el gran hombre, dicen ellos. 10% al gran hombre hay que darle. ¿Y qué quiere decir eso, Joe? Es terrible. Quiero hacerle preguntas a los dos. Voy a dejar que ambos respondan. Usted dice que habló con su contador para que pueda divulgar su declaración de impuesto. ¿Va a ser cuándo? ¿Cuándo va a ser el plazo? Yo, a mí se me trató terriblemente, peor que al Tea Party. Y hasta que yo decidí presentarme como presidente, realmente la impositiva me trató muy, muy mal. Cuando terminemos la auditoría voy a liberar las declaraciones impositivas. Yo pagué millones y millones de dólares. Yo hice un pago por adelantado. Hice un prepago de impuestos. Quiero hacerle una pregunta a ambos y que tiene que ver con sus actividades externas y extranjeras. Yo quisiera contestarle en un momento. Para que hablemos de esto, más general, y responda rápidamente. Primero. Hace cuatro años que él dice lo mismo. Enséñenos. Enséñenos sus impuestos. Deje de decirlo sin hacerlo. Hace cuatro años que nos dice que va a dar a conocer sus impuestos. Nadie sabe. Lo que sí la gente sabe es que usted no paga sus impuestos o los paga a un nivel tan bajo. La última vez cuando dijo lo que pagó, dijo que solo paga tan poco porque es inteligente y sabe sacar provecho del sistema. Bueno, señor presidente Trump, y luego pasaré a la próxima pregunta. Yo tuve esta casa de brujas, realmente una farsa. Durante tres años comenzó antes de mi elección. Ellos espiaron a mi campaña. Ningún presidente debería haber soportado lo que yo soporté. Mueller y 18 demócratas enojados y también agentes del FMI gastaron 48 millones de dólares. Examinaron todo, incluso mis declaraciones impositivas, todo lo que tenía, y no encontraron nada. Nada malo. Ni colusión ni nada. Y yo, si gastase un millón de dólares, encontrase muchas cosas malas respecto de Joe Biden y lo que ha tomado su familia. Su hermano ganó millones de dólares y su otro hermano también ganó millones de dólares. Y usted no tiene parte de eso. Y usted tiene casas por todos lados. Vive una vida muy buena. Voy a hacer unas preguntas acerca de todo esto. Señor vicepresidente Biden, ha habido preguntas sobre el trabajo que hizo su hijo en China y también para una compañía de energía, Ucrania, cuando usted era vicepresidente. En retrospectiva, ¿había algo en esas relaciones apropiado o inapropiado? Nada era contra la ética. Con respecto a la Ucrania, surgió la pregunta toda sobre si él estaba en el consejo directivo de una compañía que de alguna forma yo había hecho algo malo. Todas las personas, cuando él estaba bajo el proceso de destitución, dijo bajo testimonio que yo hice mi trabajo de forma impecable, llevo a cabo la política estadounidense sin hacer nada fuera de línea, ni una única cosa indebida. Número dos, el que se metió en líos en Ucrania fue esa persona tratando de pagarle soborno al gobierno de Ucrania para que dijera algo negativo en contra de mí y no lo hicieron porque nunca sucedió, nunca pasó. Mi hijo no ha ganado dinero en cuanto a lo que se dice China. El único que ha lucrado en China es ese tipo. El único, nadie más ha lucrado en China. Permítame hacerle mi pregunta a usted. Una sola cosa quiero decir. Muy rápidamente, por favor. El hijo de él, durante mucho tiempo no tuvo trabajo y ya no estuvo más en el servicio militar, no voy a entrar a eso, no tenía empleo. Y cuando él asumió la vicepresidencia, Burisma no tenía la mejor reputación en el mundo de esta empresa, pero le pagaron 183 mil dólares por mes. 183 mil dólares y le dieron un pago por adelantado de 3 millones. Muy bien, voy a dejar que el vicepresidente responda rápidamente y luego pasaremos a una siguiente pregunta. No hay ninguna base, todo el mundo investigó eso, nadie dijo que él haya hecho algo equivocado. Desde que asumió el poder nunca ha dejado sus negocios, ha promovido sus empresas en el extranjero y supuestamente tiene una cuenta bancaria en China. ¿Cómo saben los electores que usted no tiene conflicto de interés extranjero? Tengo muchas cuentas bancarias y están todas indicadas, están por todos lados. Yo era empresario que hacía negocios, todo el mundo conoce la cuenta bancaria a la que usted se refiere. Esa cuenta era de 2013, se abrió en esa época y se cerró en 2015. Y después yo estaba pensando en realizar negocios en China como millones de otras personas y decidí que no lo iba a hacer. No me gustó, decidí no hacerlo y tenía una cuenta abierta que después se cerró. No, disculpe. Y después, a diferencia de él, cuando era vicepresidente y realiza negocios, yo decidí postularme como presidente después. Así que cerré la cuenta antes de postularme como presidente y, por supuesto, antes de ser presidente. Es una gran diferencia. Él era vicepresidente de Estados Unidos, su hermano, su otro hermano, su hijo, se están enriqueciendo, son como aspiradoras, están sacando todo. Gracias. Quiero preguntarle, señor vicepresidente Biden, acerca de China. Hablemos un poco más de China. Por supuesto, el presidente Trump ha dicho que deben pagar por no haber sido totalmente transparentes en cuanto al coronavirus. Si usted fuera presidente, ¿usted haría que China pagara y, por favor, sea específico? ¿Cómo sería eso? Lo que haría que China hiciera es jugar conforme a las reglas internacionales, no como él hace. Él ha causado subir el déficit con China, no bajar el déficit ante China, subir, no bajar. Nosotros nos aseguramos de que para hacer negocios en China habría que tener un socio en China. O sea, él obliga a que tenga un socio con 51% de titularidad de las acciones, no lo haríamos. Cuando me reuní con Xi, cuando era vicepresidente, él dijo que vamos a crear zonas de identificación donde no se permitía que sobrevoláramos. Y lo hacemos. Nosotros acabamos de sobrevolar con nuestros bombarderos a B-51. Hay que seguir las reglas. Él que hace, o sea, rufianes como los de Corea del Norte, China, Putin y los demás, él se acerca mucho a ellos y aleja a nuestros aliados. Nosotros constituimos 25% de la economía mundial. Necesitamos que los demás amigos, socios, conjuntamente con nosotros, digamos a China, esas son las reglas y hay que atenderse a ellas en términos económicos. Es lo que hicimos y impusimos aranceles a contra de las... Hablemos de Corea del Norte. Tengo que responder. Muy bien. Rápidamente y luego... Empezaron con miles de millones de dólares de China, incluso el avión Air Force 2. Eso primero. Y segundo, hay un correo electrónico que dice que la familia de usted quería ganar 10 millones de dólares por año. Simplemente en cuanto a presentaciones. Señor Presidente Trump, en cuanto a la política de China, ¿qué va a hacer usted específicamente para hacer que China pague? Usted dijo que va a hacer que pague. Primero, China está pagando miles y miles de millones de dólares. ¿Y sanciones? ¿28 mil millones de dólares le di a nuestros agricultores? Es dinero de los contribuyentes. ¿Qué es eso? No, se llama China, no son contribuyentes. No es cierto. China pagó 28 mil millones, devaluaron la moneda y ¿quién recibió ese dinero? Nuestros agricultores, que son excelentes. Ustedes nunca le cobraron nada a China. Yo les cobré el 25% en el acero. Si no, no es la industria del acero, iba a desaparecer. Señor Presidente Biden, ¿su respuesta? Mire, hay una razón por la que él está diciendo todas esas babosadas. Hay un motivo. No quiere llegar al fondo las cuestiones. No se trata de mi familia, la familia de él, sino la de ustedes. Y la de ustedes le va muy mal. O sea, si es una familia de clase media, entonces su familia está muy golpeada. Están en su comedor en la mañana, en su cocina, diciendo que no podemos comprar chantas nuevas, hay que esperar otro mes, ¿acaso vamos a poder pagar la hipoteca? ¿Quién les va a decir a nuestros hijos que no pueden volver a la universidad? Son las decisiones que las familias de clase media tienen que tomar, como en mi pueblo, Scranton. Les va muy mal. Debemos hablar sobre esas familias. Eso realmente no es así para nada. Sí, quiero pasar 10 segundos, señor presidente. Es una declaración política. Salgamos del tema de China y después entonces habla de las familias y las familias en las casas alrededor de la mesa. Son discursos políticos simplemente. Yo no soy un político típico, por eso me eligieron. Estamos hablando de China, pero él está hablando de una familia sentada al rato.